Vamos al segundo día de matrimonio, chicos, a cara de chuchaki. Nos vamos al segundo día de matrimonio en caravana con los demás carros que van allá. ¿A dónde que vamos y vienen los demás carros bajando? A Cuello Loma. A Cuello Loma. Miren dónde estamos. Cuello Loma. Allá viene otro carro, miren. Allá viene otro carro. Saludos. Y allá vienen todos. Allá vienen todos. Nos vamos en caravana al matrimonio. Segunda parte, la continuación. Y aquí vamos en caravana. Hola. Ahí viene la caravana. Nos vamos todos. La cara de chuchaki, compadre. No sabe quién hace la cama de la Juma. Crie está bien, ¿no? Parece. Viene la caravana. Parece, no, güey. Viene la caravana. Escuchense, escucha, escucha. Vamos con la caravana. Así que nos vamos a disfrutar la segunda parte del matrimonio. Ya nos están vistando para que sigamos. Y seguimos. La novia va adelante. La novia va adelante. Nos están filmando.